Hola pueblos a todos amigos, soy Lucía. Cuando se viaja a China, no se puede perder la gastronomía, es sin duda la olla caliente. En chino se dice wokou a lo largo de los años, ha sido muy poblar. Mucha gente podría creer, la olla caliente solo tiene sabor picante. Para las personas no pueden comer la comida picante, no tienen la oportunidad de probar este tipo de comida. Pero no te preocupes, ahora vamos a compartir dos tipos típicos de olla caliente con sabores diferentes, picante y no picante. Primero la olla caliente de no picante, es olla caliente de Pekín. Solo por su nombre se puede saber, es una comida típica de Pekín. En comparación de otros tipos de olla caliente, tiene dos características principales. Una de ellas es el uso de una cazuela de cobre para cocerar el gato. El cobre es un material que transfiere el calor rápidamente, acelerar el tiempo de cocción, asegurar el sabor fresco de los alimentos. Además, en la antigua China, cobre se considera símbolo de nobreza. Se utilizaban comúnmente en utensilios de la familia imperial y la aristocracia. Por lo tanto, el uso de la olla de cobre en la olla caliente de Pekín también es una continuación de la tradición cultura culinaria. Otra característica, los ingredientes positivos en la olla son principalmente las lanchas de carne cordero. Según las diferentes partes del cuerpo cordero, carne tiene diferentes texturas de grasa y magra. El gato, hierba y burbuje dentro de la olla pueden ir cocerando lanchas de cordero. Por lo tanto, las carnes se sujetan con los parillos y se mueven unos segundos. El color de la carne cambia de trojo brillante a este dolor. Y acompañan de salsas de aceite de sesamo y de cacahuele otros condimentos para comer. Por supuesto, también se puede cocerar diversas verduras y productos de tofu en el gato. El sabor auténtico le usa mi té cordero. Es destacado en la olla caliente de Pekín. Otro representante de olla caliente sin picante es la olla caliente de Chaoshan. Chaoshan es una ciudad en provincia de Canton. Este tipo de olla caliente más común en el sur de China. Se prefiere la carne de teledra más fresca para cocerar. La carne congelando absolutamente no es adecuada. Por lo general, la carne de teledra desde el matadero hasta el restaurante se corta y se presenta en platos. Este proceso no lleva más de cuatro horas. En los restaurantes de olla caliente de Chaoshan, se exigera un gran habilidad en el corte para los coceleros. La velocidad para cortar la carne debe ser suficientemente álvila y rápida. Para aquellos que no pueden comer picante, tanto la olla caliente de Pekín como la olla caliente de Chaoshan son muy dignos de probar. El segundo tipo es la olla caliente picante. Este tipo es el más común que la gente ve. En todas las ciudades de China hay restaurantes de este tipo. La olla caliente picante se originó en la región suroeste de China, en la provincia de Sichuan. Repito el clima húmedo y ameludo y hubiesel de esta zona. A la gente le gusta comer alimentos picantes. Según la medicina tradicional china, es beneficio para la salud. Las características de la olla caliente en esta región son que el caldo es de sabor muy picante. En chino, el caldo se llama Kutii. Coelar el caldo de la olla caliente picante es más complejo en comparación con la olla caliente de no picante. Requiere ingredientes y métodos más elaborados. Este tipo de olla caliente no tiene muchas limitaciones en cuanto a los alimentos que se cocerán en ella. Puedes poner en la olla cualquier verdura o caldo que te guste. También hay piezas de casquería que los extranjeros generalmente no pueden aceptar, como el gallo de teledra y los intestinos de pato, sesos de celdo. La olla caliente picante es el favorito de los chinos, especialmente de los jóvenes y es la comida más comúnmente elegida para salir a comer. Por lo general, el caldo más auténtico de la olla caliente picante es muy picante, pero considerado a muchas personas en otras ciudades chinas no pueden tolerar el picante tanto como los habilitantes de Sichuan. El sabor picante también está gratuado. Existen diferentes niveles de picante, suave, picante y muy picante. Si están probando la olla caliente de Sichuan por primera vez, puedes comenzar con nivel suave. Se le preguntan a un chino en el de extranjero, ¿qué comida de China extraña más? Supongo que la mayoría hablaría la olla caliente huo guo. Aunque hay la olla caliente chino en el extranjero, el sabor no es tan auténtico. La variedad de carne y verdura no es tan abundante. En futuro si tienes la oportunidad de venir a China, debes probar la olla caliente auténtico. También he compartido algunos resultados de olla caliente muy famosos en China en la selección de comentarios. Dejad un me gusta si te ha gustado el video. Y si quieres seguir todos nuestros videos sobre viajar, comer y vivir en China, suscríbete y calor. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Adiós.